Horas de ensueño A la orilla del mar Donde felices pasamos tú y yo Dulces momentos de ternura y amor Que son religias que en mí vivirán Horas de ensueño A la orilla del mar Donde felices pasamos tú y yo Dulces momentos de ternura y amor Que son religias que en mí vivirán Esos momentos que guardo en mi ser Son de valor infinitos para mí Y si algún día olvidar esos momentos Moriría de pesar Esos momentos que guardo en mi ser Son de valor infinitos para mí Y si algún día olvidar esos momentos Moriría de pesar Horas de ensueño A la orilla del mar Donde felices pasamos tú y yo Dulces momentos de ternura y amor Que son religias que en mí vivirán Esos momentos que guardo en mi ser Son de valor infinitos para mí Son de valor infinitos para mí Y si algún día olvidar esos momentos Moriría de pesar Moriría de pesar Moriría de pesar Moriría de pesar Gracias.